Desafortunadamente esto es un proceso, tenemos que bregar con lo que hay. Parece que ciertas personas están molestas con el proceso de nosotros, especialmente el arbitraje. No sé, la manera que están haciendo su trabajo es diferente a otros años. No sé, a lo mejor quieren que traigamos los extranjeros, están molestos porque no tengamos extranjeros. Yo creo que son cosas que pasan. Siempre ha sido así aquí en Veracruz. Lo que pasa es que siempre hemos armado equipos, equipos que a un contra ocho siempre hemos podido sobresalir. En estos momentos no hemos podido ahora mismo. Tenemos que seguir anotando, buscando la manera de anotar. No tengo un jugador que atraiga atención ofensivamente, todos somos iguales. Y eso nos dificulta un poco en la ofensiva, así que tengo que volver y buscar la alternativa a cómo anotar. Gracias. Gracias. Gracias.